Estos juegos son un Excel un poco bonito Porque van solo de estadísticas Y nada más, jugablemente no tienen nada Y luego para mí estos juegos son literalmente Droga Hipócrita también, si se podría decir Mirad esto Esto es un videojuego que existe O sea Yo ahí no, porque a mí realmente lo que me gusta Es la parte técnica de los videojuegos La excelencia jugable Nos gusta Por cierto, es verdad Hay una competición rollo eSports Del Excel No es broma esto, por cierto Van ahí con sus camisetas y todo Y les ponen un problema Y tienen que hacerlo Y todo el mundo mirando Va a usar esa ecuación, no me lo creo No es una broma